¿Qué pasa con el monte Everest? Los nombres ya han trascendido, ya sabemos quiénes son las personas que lamentablemente perdieron la vida en estos hechos, en esta caída del helicóptero, son Ismael Cifuentes Rincón, Luz González Olacio, Fernando María José y Abril Cifuentes. Son los nombres de estos mexicanos que fallecieron en Nepal después de que fueron a una excursión a este gran monte. Y Ismael Rincón junto con su esposa Luz González, ambos de Monterrey, Nuevo León, llevaron a cabo este viaje en compañía de sus tres hijos para conocer la montaña más alta del mundo. Sin embargo, el helicóptero en el que viajaban estos turistas mexicanos se estrelló cuando regresaba a la capital Katmandú. Turismo de alto riesgo y mire, todavía no ha pasado mucho tiempo de la implosión del Titán, este otro, una especie de submarino, este sumergible que implosionó y en el que también perdieron la vida quienes habían contratado los servicios, así como la tripulación. Bueno, todavía no pasamos de esa, cuando ya hay otra, en este caso se trató de la caída de un helicóptero, toda la familia, tres hijos y sus padres perdieron la vida en este viaje. No, si vaya que no la tenemos comprada, Jorge, no, digo de por sí ya la inseguridad y todo eso, eso es lo peor, la inseguridad, pero pues de cualquier manera, aunque no estuviera esto de inseguridad, pues puede pasar cualquier otra cosa. Así que es difícil pensar en lo que ahorita estás, mañana quién sabe. Yo lo mencioné sobre la implosión de este submarino en el que viajaban prominentes hombres de negocios y que fallecieron ahí y yo comenté que el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Hoy les tocó a esta familia que murió prácticamente cinco mexicanos congelados, ¿no? En esta caída de esta aeronave en este... En Katmandú. En Katmandú. En fin. En Katmandú.